Listo, acaban ya, listo. Entonces, hoy día vemos respiración celular y fotosíntesis, cómo se relaciona. Ya, la gente ya decía, rápidamente, recuerden que es importante que coloquen los títulos, aquí listo, para que hoy día nos vamos a ver todos los datos, allá con los márgenes, cuadros, porque ambos procesos ya están en el fondo ya, ¿vale? Solo que ahora los vamos a, como decíamos, comparar y ver qué relación tienen y por qué son tan importantes para los seres vivos. Bueno, ya lo hicimos. Listo, y el objetivo, acá dice, explicar la relación que hay entre la fotosíntesis y la respiración celular para la existencia de los organismos en el planeta. De alguna manera, estos procesos que ocurren en los seres vivos, allá atrás les voy a pedir que copien, ya, que no se les atrase, puede verlo, por lo menos los títulos, las ideas bien generales, es importante que las tengan, para que cuando vayan a estudiar, no siento si quieren saber algo, ustedes miran, ah, estamos viendo esto, me acuerdo aquí, ya. Bueno, y aquí vamos a partir recordando lo que habíamos dicho, algunas cosas que habíamos visto acerca de la respiración celular. Bueno, ya, voy a cambiar de tontero de adentro. y ahí, ¿no es cierto?, vamos a recortar. Bueno, sobre la respiración celular, ¿no es cierto?, lo que sabemos ocurre en las células para producir energía, es un proceso, ¿no es cierto?, es un proceso bioquímico, también ¿por qué bioquímico?, porque hay muchas reacciones químicas involucradas, transformación de moléculas, y ¿por qué bioquímico y asado?, porque ocurren reacciones químicas, y eso de bio, ¿por qué?, porque ocurre dentro de, ¿de dónde?, al interior, ¿de qué ocurre la respiración celular?, al interior de las células, ¿ya?, ahora, y en las células va a ocurrir en el citoplasma, en esta parte de la célula que se llama citoplasma, y también otra parte de la respiración celular en estos organelos que se llama mitocondria, ¿ya?, a este proceso nosotros lo dividimos fundamentalmente en dos partes, o dos etapas, una que se llamaba la glucólicis, ¿ya?, y otra que se llamaba el ciclo de tres, ¿ya?, y ahí, eh, pónganle punto no, y eso, lo vamos a eliminar, ¿ya?, después yo lo elimino ahí, ahora, la glucólicis ocurre en el citoplasma, en cambio, el ciclo de tres ocurre al interior de las mitocondrias, ¿ya?, y ahí está todo lo que es la respiración celular, vamos a ver, la glucólicis, bueno, y aquí, ¿por qué yo les cuento esta imagen de las células?, ¿y qué la coloqué?, ¿dónde dijimos que ocurría la glucólicis?, ¿dónde dijimos que ocurría?, en el citoplasma de las células, entonces yo coloco una enganción para acordar, bueno, en esta glucólicis, ¿sí?, bueno, pues yo digo que sigan los plomitos porque, o si no se ven peor, sino tampoco porque hay mucha, hay mucha, yo creo que está muy blanca, y no se ve tan blanco tampoco, ahí, lo que tiene que ser, ah, ¿qué quiere?, ¿por qué estas cosas, ahora, por favor?, ¿no?, 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 ¿algo bien?, bueno, ahí ya, lo cuento, bueno, como nos dice la señora, la glucólicis, eh, la glucólicis se transforma, la glucosa, que era una materia orgánica, que en otras palabras no dice, es un azúcar, se transformaba, ¿no?, ¿cierto?, en dos moléculas más pequeñas, que estaban constituidas por tratos de carbono cada uno, a ver, no es cierto, esta glucólicis, como dijimos, ocurre en toda esta parte que se llama citoplasa, ¿ya?, y una cosa súper importante tener en cuenta, en este proceso, que la glucólicis no se ocupa oxígeno, la, 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 el oxígeno se va a usar después, ¿no?, ¿cierto?, en esta, eh, en esta otra etapa, posteriormente a que ocurre el ciclo de test, ahí se va a usar el oxígeno, y el producto de la glucólicis, ¿qué quiero decir cuando yo digo el producto de la glucólicis?, ¿qué quiero decir con esto?, lo que se va a obtener, ¿no es cierto?, de la glucólicis, va a ser dos moléculas, ¿no es cierto?, más pequeñas que la glucosa, y cada una de estas formadas, ¿no es cierto?, por tratos de carbono, y eso, yo lo resumo en esta especie de reacción química, entonces, la glucosa se equivale a que, la glucosa se convierte en dos moléculas más pequeñas, de tres átomos de carbono cada una, ahora, originalmente, ¿cuántos átomos de carbono tiene la glucosa?, sí, ¿quién se acuerda de la fórmula química de la glucosa?, no voy a poner tal piruvayo, eso no nos importa, en este minuto conocer la fórmula química de piruvayo, pero en el caso de la glucosa, ¿se acuerdan cuál era la fórmula química?, C6, H12, O6, todos los hidratos de carbono están formados por cierta cantidad de átomos de carbono, de hidrógeno, hidrógeno, en este caso, la glucosa está formada por tres átomos de carbono, pero, en esta reacción química, en esta transformación que se llama glucólisis, se van a formar, a partir de estas, se van a formar dos moléculas más pequeñas, y cada una va a tener solo tres átomos de carbono. Ahora, ¿dónde decimos que continúa?, porque la glucólisis que está mostrada acá, ¿no es cierto?, es la primera parte de la respiración femenina, ¿dónde continúa la respiración femenina?, ¿en qué parte continúa?, ¿dónde continuaba?, en estos organelos que se llaman mitocondres, es que están, ¿no es cierto?, está mostrado acá, precisamente, ¿ya?, ¿listo?, entonces ahora nos vamos al ciclo de C3, que en la otra parte de, esto es la respiración, la respiración celular, ¡ah!, ¡ah!, ahí, ya, ya sé, ya sé, y, en el caso del ciclo de C3, aquí, como lo dice el caballero, bueno, luego de la glucólisis ocurrirá el ciclo de C3, ¿pero dónde va a ocurrir ahora?, en estos organelos que están dentro de las células, en periodos que se llaman como, mitocondrias, entonces, como la memoria es débil, frágil, vamos a colocarla aquí, ahora, esta es una mitocondria, pero recuerden que las células están, tienen muchas mitocondrias, no tienen solo una, tienen varias mitocondrias, 50 mitocondrias, 100 mitocondrias, o tal vez más, esto depende de la célula de nuestro C3, vamos a colocarla aquí, bueno, lo otro dice, que este ciclo de C3 ocurre al interior de, y específicamente en esta región de, ¿no es cierto?, de la mitocondria, en el ciclo de C3, donde hay hartas creaciones químicas involucradas, ¿no es cierto?, se va a generar la mayor parte de la energía que se produce en el, ¿no es cierto?, en la respiración celular, y aparte de eso, ¿no es cierto?, aquí se va a ir liberando dióxido de carbono, en todas estas reacciones que se van produciendo, que forman, por ejemplo, en un ciclo porque esto no se detiene, ya, entonces, aparte de que se produce, ¿no es cierto?, energía, que finalmente va a quedar como ATP, también, ¿ya?, se produce dióxido de carbono y se produce agua. Ahora, al final de este, se produce, una vez que termina el ciclo de C3, se produce lo que se llama la cadena, o siendo transportadora de electrones, es decir, tal cual, ¿eso es cierto?, se transportan electrones en esta parte de, también en la parte de la, mitocondria, y en este transporte de electrones, donde finalmente se produce la energía, se va a utilizar el oxígeno. Por lo tanto, recordemos que aquí se necesita la presencia de oxígeno, y ahí termina el proceso de la respiración celular con varias moléculas de ATP. Si nosotros sumamos, se producirían alrededor de 38 moléculas de ATP. No todas quedan a favor, ¿ya?, es como que si uno tuviera plata, o sea, voy a inventar, quedo con 38 millones, no exactamente, se producen 38 millones, pero se gastan algunos millones, ¿no es cierto?, para que se produzcan esas reacciones químicas, ¿ya?, por hacer una comparación, ¿listo?, entonces, terminando el ciclo de C3, se produce esto que llamamos la excrecia mitocondria, y ahí se termina producir esta energía. Ahora, si yo resumo todo eso, si yo lo resumo, finalmente, lo voy a resumir en una reacción química, ¿ya?, ¿a qué está resumiendo esto?, ¿qué es lo que sería esto?, entonces, en esta reacción química, ¿cómo se llama? Todos los componentes que están en este lado de la reacción, esto me representa, esto es una ecuación química, me representa una reacción, lo que está al izquierdo de la flecha, ¿qué nombre lo reciben? Los reactantes. ¿Cuáles son los reactantes? ¿Qué fórmula química es esta? ¿Qué fórmula química es esta? ¿Qué fórmula química es esta? glucosa. Entonces, para que ocurra la respiración celular necesitamos tener glucosa. ¿Qué más necesitamos tener para que ocurra la respiración celular? Un poquito. Y es por eso que nos toca la respiración celular. ¿Cuál es el producto de la respiración celular finalmente? ¿Qué sería esto? Agua. ¿Qué más? Dióxido de carbono. Va separado por esta caja. Y más energía. Específicamente el ATP. ¿Alguien se acuerda lo que significaba ATP? ¿No? Esto se llama así. Este es el nombre de esta molécula. Adenosine trifosulfato. ¿Por qué creen ustedes que es el apellido de trifosulfato? ¿Por qué creen ustedes que es el apellido de trifosulfato? Porque está formado por el ATP. ¿No sé si esto está unido a tres átomos de fósforo? ¿Ya? Y en estos enlaces químicos donde se une este fósforo hay energía. Bueno, más energía que en este caso es, lo voy a poner así, el ATP. ¿Ya? Se producen. Por cada molécula de glucosa se producen, ¿no es cierto? Se necesitan tantas moléculas de oxígeno y se producen tantas moléculas de agua y tantas moléculas de dióxido de carbono y se producen tantas moléculas de ATP. Es un alrededor como la decía de 38 en todo el proceso. En toda la respiración celular. Desde que comienza con la glucosa hasta que termine con esta cadena respiratoria. ¿Ya? Pregunta. Pregunta. Ahora, ¿dónde dijimos que pasaba todo esto? ¿Dónde ocurre toda esta respiración celular? En la célula. En la célula. ¿No es cierto? Y una parte ocurre en el citoplasma celular y la otra ocurre en la mitocondria. Por lo tanto, ¿en qué parte se ocupa el oxígeno? Durante la respiración celular. ¿En el citoplasma o en la mitocondria? En la mitocondria. Lo cual supone entonces, ¿no es cierto? Que al interior de la mitocondria el oxígeno tiene que estar a las células y de la célula irse, del interior de la célula irse al interior de las mitocondrias porque es otra. Y luego, adivinen. ¿No es cierto? Si al interior de la mitocondria se produce, por ejemplo, este dióxido de carbono, porque ello ocurre el ciclo de 3. Tiene que salir de la mitocondria del CO2 y tiene que salir de la célula. ¿Y qué hacemos con este dióxido de carbono al final? ¿Qué hacemos nosotros con el dióxido de carbono? ¿Qué hacemos con el CO2? 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 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Entonces, niños, ustedes cuando vengan acá, no solamente tienen que venir a liberarlos, dióxido de carbono y a gastar oxígeno, tienen que venir a hacer algo más, aprender muchas de estas cosas. Entonces, nosotros hemos derivado en estos, en estos decimos, ingresar oxígeno y liberamos el CO2, e ingresar oxígeno y liberamos el CO2. ¿Todo? ¿Todo? ¿Se retiene esto? No. Nosotros constantemente estamos haciendo ingresar oxígeno y liberando el CO2. Esto nos tiene que hacer pensar que el proceso de la respiración celular está constantemente ocurriendo en nuestras células. Ya. Tenga en cuenta eso, que está ocurriendo constantemente. No se detiene. Ya. ¿O usted cree que algún día dejan de ocupar el oxígeno? ¿Usted deja de ocupar el oxígeno? No. Y si no deja de ocupar el oxígeno, no deja de liberar el CO2. Recuerden. ¿Listo? Ya. Pregúntale. ¿Qué quiero escuchar más? ¿Dudas? ¿Más dudas? Ah, bueno, este lápiz, no vale, va a descartar porque la he hecho muy bien. Ya. ¿Preguntas? ¿Qué me van a decir acá, o es ahí, ustedes, qué no estoy mostrando yo acá, en modo que voy a lo decir? ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué muestro? ¿Qué es lo que es esto? Y yo le voy a pasar ¿Qué es lo que está en amarillo? ¿Qué es lo que está en amarillo? ¿Qué es lo que está en amarillo? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Una célula Esta es una célula Ahora ¿Qué será esta parte que yo coloqué aquí Medio redondada? Esta es una célula Cualquiera célula de nuestro organismo Ya Esto que está medio redondeado aquí ¿Qué es lo que es? ¿Qué parte de la célula es? ¿Cómo se llama? El núcleo Ya Y toda esta parte que lo hagan con el puntito ¿Qué es lo que será? ¿Cómo se llama esta parte que tiene puntito? Este es el citoplasma Ya ¿Y qué será en esto que yo puse así como ovalado? Un poco más largado ¿Qué será en esto? ¿Qué me podrán representar? Ya Pero en este caso específico Las mitocontas Ya ¿Cuántas mitocontas dibujé yo? ¿Cuántas dibujé? Dos Esta tenía una ¿Qué sería? ¿Qué estoy mostrando en el remono que hice? Porque yo lo hice Yo lo hice Me remoreé ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué quiero mostrar? La respiración celular Ya ¿Cómo se despega la respiración celular? Observa el toño ¿Por qué podemos afirmar ¿Qué es la respiración celular? ¿Hay alguna vez? ¿O no? ¿Qué puse aquí? Alimentos ¿Qué puse aquí? Glucosa ¿Qué está mostrando? ¿Qué pasa con la glucosa? Está entrando a la célula ¿Y por qué está mostrando eso? Ya fue Aquí la compañera Está viendo el piso Está contando no sé qué ¿Qué está mostrando aquí? ¿Por qué estoy mostrando Que entra la glucosa? Porque eso es lo que pretende Eso es lo que yo pretendo con el mono Dibujo Imagen ¿Por qué está mostrando eso? 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 O sea, todo lo que he visto Se no entendió nada Y no me preguntó Y no sé Esta es la técnica ¿El terapéutico que estamos hablando De la respiración celular? Y algún día me pensaba De que esto no había entendido Ah, está moda Estamos súper bien Ya Entonces, la glucosa ¿Por qué tiene que entrar la glucosa? ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿Qué vamos a tener de ella? Principalmente Vamos a tener energía Aquí hay contenidos Son el arte de energía ¿Se acuerdan De dónde se forma la glucosa? ¿Se acuerdan de dónde se forma? En la fotosíntesis Ahora, ¿cómo llegó Esta glucosa a nosotros? A través del alimento A través de que yo me coma A una planta O animales que comieron A la planta El asunto es que de alguna manera Nosotros obtenemos glucosa Y esta glucosa Nos va a proporcionar Dos cosas en realidad Materia y energía Pero nosotros aquí estamos viendo Cómo no encerran la energía Para que nos pueda encerrar La energía contenida El asunto es que no encerrar El asunto es que se tiene que producir El proceso de la respiración celular Que está usado acá Entonces Lo primero que ocurre Esta glucosa Dice Se genera la glucólisis ¿Por qué? Porque esta glucosa Se convierte en dos moléculas De Tres átomos de carbono Luego Entran estas Y se van aplicando Y entran al ciclo de tres ¿Y este ciclo de tres? ¿Por qué yo puse un círculo acá? Porque realmente Se producen una serie de reacciones Que se empiezan a repetir Y como estos procesos Terminan y comienzan Otra vez termina Ni comienzan Constituyen lo que se llama Un ciclo ¿Ya? Ahora Este ciclo de tres ¿No es cierto? Antes se libera Dioxio de carbono Y este dióxio de carbono Bueno Esto sí que no lo mostré acá Para posticarlo más Tiene que salir de La célula Y de la célula Una vez que sale de la célula En el caso de ¿Para dónde se tiene que ir El dióxio de carbono Para que nosotros lo eliminemos? ¿Esto no lo puede decir? ¿Qué sistema hay que Recibe el dióxio de carbono Y luego lo elimina Desde el exterior? ¿Qué sistema Usted le ayuda a Eliminar Dioxio de carbono Y Obtener oxígeno? ¿Cuál es ese sistema? ¿De su organismo? ¿Cuál es? ¿El sistema respiratorio? ¿Es cierto? ¿Entonces qué? Este CO2 Que es eliminado Porque esto está pasando En todas las células Y está pasando siempre Entonces viene Entonces constantemente Este CO2 Se está produciendo A partir de este ciclo Tiene que salir De la célula Tiene que pasar En la sangre Y se tiene que Eliminar Al exterior Con ayuda Del sistema respiratorio ¿Ya? Y nosotros aquí Pasamos constantemente Por otro lado Tuvo que ingresar También el oxígeno Tampoco lo estoy mostrando Porque si no No iba a complicar Mucho Bueno Y luego Una vez que se produce El ciclo Se produce Todo el transporte De ¿No es cierto? De Electrones En la cabeza respiratoria No No Rezo Bueno Entonces Las reacciones continúan En la Espección Mitocondrial ¿Ya? Generando una gran cantidad De ATP Es decir Energía Para la Sexta ¿Listo? Y esto es El final Es cierto De la Respiración Segunda ¿Listo? Y ahora Vamos a ver La relación Que existe Entre La respiración Segunda Y la Potosíntesis Ya Y aquí Yo coloqué ¿Qué es la Paret se dice? Pues estamos Por acá Potosíntesis ¿Qué se necesita Para la Potosíntesis? CO2 Agua ¿Qué es lo que da esto? Energía luminosa ¿Y quién no ha entregado La energía luminosa? ¿Quién no ha entregado La energía luminosa Que necesita Las plantas En la tierra ¿De dónde sale Esa energía luminosa? No Es decir De una ampolla De agua De sol Por supuesto Recuerden Que Las energías Que se crean En el planeta Como la energía Aerólica La energía En el viento La energía Hidráulica En general Son energías Que finalmente Vienen del sol Porque las energías Se transforman Una en otra Ya Bueno Entonces Nuestra principal Cuánto Energía Es el sol Entonces Las plantas ¿De dónde obtienen Esa energía luminosa Que necesita El sol Ya ¿Qué sostiene De la fotosíntesis? ¿Qué lo que era esto? C6 Glucosa Que es materia orgánica En general Nosotros decimos Que es un azúcar ¿Ya? ¿Qué lo que era esto? Oxígeno ¿Y qué pasaba Con ese oxígeno? ¿A dónde Dónde quedaba El oxígeno Que se genera La fotosíntesis? ¿Dónde va quedando? En el aire Si hablamos De cerebrinos terrestres Y en el caso De plantas acuáticas Como la carne ¿Dónde queda El oxígeno Que ya es mineral Porque ya es nada Con los pies ¿Dónde queda De oxígeno Que ya es mineral En las plantas acuáticas? En el agua En el agua ¿Y por qué Entonces Que los peces Pueden vacilar Si en la célula De los peces También ocurre La residencia celular ¿Por qué? También El organismo Quiere Estas fotosíntesis Que produce Oxígeno Que produce ¿Dónde ocurre La fotosíntesis? En los cloroplastos Aquí sigue Hay una diferencia Hay una diferencia Yo comparo Todo el proceso De la fotosíntesis Que ocurre En el interior De estos organelos Que son los Cloroplastos Ya Y aquí hay que saber De los cloroplastos Uy nosotros Estamos comparando Los dos Y las estamos relacionando Luego Hago lo mismo Con la residencia celular ¿Qué se necesita Para la respiración celular? Glucosa Oxígeno ¿Qué se obtiene? Dióseo de carbono Agua Y ATP O sea Acuérdense Que en general Las energías No quedan libres Sino que en este caso Quedan guardadas En moléculas Ya La energía química No puede quedar libre Sino que queda guardada En estas moléculas Que son ATP De aquí a mí me faltó Borrer una palabra Tienen que agregar ¿Dónde ocurre La respiración celular? En las mitocondias Sí Me faltó ¿Y dónde más? Porque no todo ocurre En las mitocondias Y en el Recién me doy cuenta Que me comí Que comí el citoplasma Llené el citoplasma Eso se lo tengo que ver Ahí me ocurre La respiración celular Ya Te doy cuenta Entonces Y yo ahora puedo Relacionar Estos dos procesos Ya Preguntas Preguntas Mira Tienen tres Porque el que lo descubrió Fue tres Tiene Tiene Tres nombres Y uno de estos Es el ciclo de tres Otro de los No se me olvidó El otro nombre Es el mejor Que el ciclo Clínico Están enseñados Entonces Tiene varias nombres Pero tres Es por el Por el cabrero Que lo de chulo Ya Ahora Intentamos Que hay Muchos Procesos Que ocurren En los Eresivos Y que no todos Se conocen Entonces En la medida Que se van Descubriendo Le ponen Los nombres Por ejemplo De sus Descubridos Bueno Miren acá ¿Qué puse A ver Que lo se coloque Acá Observen Esto es más Verde que amarillo ¿Qué es lo que se genera Un Cloroplasto ¿Por qué lo puse aquí? ¿Qué es lo que ocurre En los cloroplastos? Fotosíntesis Y aquí Yo puse La respiración celular Pero voy a explicar Algo Más el citoplasma ¿Por qué? Ya Ahora Si usted Esta cifra Se pone en flechas Que está mostrando ¿Por qué? ¿Qué es lo que se generaba En la fotosíntesis? ¿Qué se generaba Principalmente En la fotosíntesis? Glucosa Glucosa y oxígeno Que esa glucosa y oxígeno Va a ser usada En la Respiración celular ¿Qué es lo que se genera De la respiración celular? CO2 Y agua Y entre CO2 Y agua Que va a usar En la fotosíntesis Entonces Los productos De Este proceso Lo cierto De este proceso Son los reactantes De este otro proceso Ya Los productos De este Son los reactantes De este otro Y así Con lo tanto Estos dos procesos Están estrechamente Relacionados Conectados Cuando yo hablo de relación Hablo de conexión Si yo Usted se llama Marilú ¿Qué relación existe Entre Marilú E Iván Soto Mayor? ¿Hay alguna relación O no? Ninguna Ninguna ¿Somos dos personas Que vamos en la micróloga? ¿Cómo que no tenemos Ninguna relación? A ver ¿Eh? Profesor alumno Es una relación Pues chiquillos Es una relación Y una conexión No somos dos personas Que nos subimos A la micróloga Como decía O a un ascensor Y quien decía Así que no hay relación alguna Pero En este caso O con la compañera ¿Se llama? Ya él Bueno, ya él Tenemos una relación Aluna Lo que fuera Yo le hago un clase O el que fuera No sé El portero O a ver ¿Quién no le hace clase? O el profesor Dan le llega A él no hay relación Igual El que se relaja Bueno No, relación no hay Pero ese amigo Bueno, eso El primero Lo vas a hacer Nosotros Si hay una conexión Pequeña Pero hay una conexión Ya Yo aquí Estos dos procesos Están Estrictamente relacionados ¿Se nota? ¿Se ve la conexión Que hay? ¿O no? Algo Ya Sigamos Bueno Desde aquí Yo vuelvo Sobre lo mismo Entonces Yo creo que Algunas cosas ¿Qué es lo que Con el proyecto? La reacción De la fotosíntesis ¿Se acuerdan? La ecuación De la fotosíntesis Aquí está Que son estas Una reacción Estos La ecuación De una reacción Química Digamos Global Dios de carbono Agua Energía luminosa Estos son los reactantes De la fotosíntesis Y en todos los productos Este producto Va a ser los reactantes De la reacción celular Y estos son los productos ¿Qué pasa con estos productos nuevos? Van a ser usados ¿Eh? La fotosíntesis Van a ser un reactante ¿Se dan cuenta? Entonces Se dice Que estas dos reacciones Son complementarias Se necesitan Interactúan ¿Ya? ¿Por qué? Los reactantes De uno ¿No es cierto? Los reactantes Perdón Los productos de uno Van a ser los reactantes De la otra Y diferentes Por eso Se dice Que son complementarias Y nosotros Los seres vivos Dependemos De los seres ¿Listo? Entonces Yo aquí ahora Puse otras imágenes Que hablan de lo mismo Producto de la fotosíntesis Producto de la reacción celular Y vamos a ver cómo están usando En el otro proceso Estos son los mismos monos Que muestran O monos Con algunas pequeñas diferencias Muestran exactamente lo mismo Que estamos diciendo ¿Ya? Y luego Ya ¿Por qué es tan importante La fotosíntesis? Decíamos Es tan importante Porque incorpora energía Luminosa A los seres vivos ¿Y en qué tipo de energía Se transforma Esa energía luminosa Para que Los seres vivos Las podamos usar? ¿La energía luminosa Se convierte a qué? ¿En la fotosíntesis? ¿A qué? Se convierte A energía Química Nosotros no podemos Hacer procesos Con energía luminosa Internamente Por ejemplo Esto de que yo vea Ha implicado La acción química Esto de que Mis músculos Mis células musculares Se acorten Y se relajan Y que yo pueda moderme También es primera Redacción química Donde se requiere Energía química Y específicamente Como no está libre No está como ACP Nosotros No podemos Ser internamente Los seres vivos Es decir ¿En la fotosíntesis? Se transforma Esta ¿Ya? Entonces Se transforma Material Inorgánica Enorgánica Este CO2 Y el agua Se convertían A esta glucosa Que sí la podemos Usar Que sí la usamos Como combustible Y ahora Y lo otro Este proceso Libera oxígeno Y ese oxígeno Nosotros lo usamos No dice para la respiración Pero ya sabemos Que lo necesitamos Para que se usa La respiración celular Y esa respiración celular Finalmente ¿Qué nos va a llevar? A que se libere Energía ¿Por qué es tan importante? Porque permite Que los seres vivos Puedan obtener Energía química En las moléculas orgánicas Estas moléculas orgánicas Son Lo que se llama En química Degradada ¿Qué quiere decir esto? Que moléculas Que son complejas Se transformaron En moléculas Más simples ¿Ya? Eso significa degradar ¿Ya? Y Les lleva Lo cierto A cabo Tanto la respiración Bueno La respiración celular Lo siento Todos los cerebros ¿Listo? Bueno Y lo mismo Una esquematización Cuando sirve así ¿Dónde ocurre? En un organismo Que nosotros Le vamos a llamar Autodrome ¿Qué significa Esto de auto? El lenguaje El auto ¿Qué significa el auto? Un minuto más y termino Auto Significa por Sinismo Y trofos Viene de Alimento Entonces Los organismos Autotrofos Hacen fotosíntesis Y obtienen su propio alimento ¿Ya? Plantas Salgas Una bacteria Y la respiración celular La hacen tanto Los autotrofos Como los Eterótropos Nosotros A ver No se reen Todavía por favor Si no podemos Pasar un permiso Autotrofos Así como Tardemos Un par de minutos En la juguilla Entonces Podemos pasar Un par de minutos Nadie se mueve ¿Ya? Ahora Nosotros Somos autotrofos Nosotros Los seres humanos ¿Hacemos fotosíntesis? No Estamos en el otro grupo Eterotrofos Somos los que Tenemos que Comernos a otros Sostenir materia y energía ¿Qué nos son estos? Eh Tardemos Aquí me hicimos Ah Plata de animales Las plantas son autotrofos Entre otros Animales No un poco Con los ojos Así Todos ellos Realizan respiración celular ¿Ya? Un momento Que yo Asiento Cuando yo digo Que terminó Acá se la había Asiento Ya Soltenida Totalmente Está listo para acá Ya Y aquí ¿Qué es lo que me construyó? ¿No es cierto? Ideas Finales De Amos Pasos Listo Mira Miren ahí Tremontas La otra clase Comienzo Con el Un poquito Para que las hagan ¿Ya? Ahora podemos Aca Vamos